Saludamos al doctor Andrés Abramovich, que es secretario del Colegio de Abogados de Santa Fe. Andrés, un gusto saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo, el gusto es mío, gracias por hablar. Por favor, queríamos consultarte porque la verdad, creo que ha sido importante esta semana, fundamentalmente por lo que ha ocurrido en cuanto a la prisión preventiva que se ha ordenado para el ex concejal de desastre, este violento ex concejal de desastre. La verdad que causó conmoción el hecho, por si la gente no lo sabe, ¿podés recordarnos algunos detalles? Sí, efectivamente. Es una oportunidad de tratar de imponer una medida judicial por parte de la ex mujer de este concejal, como vos bien señalás, acudió a su domicilio, al domicilio laboral, acudieron a su domicilio laboral tanto un oficial de justicia como una abogada y resultaron salvajemente agredidas por este sujeto. Lamentablemente, con consideraciones, con consecuencias lamentables para el estado de salud de ambas profesionales, tanto para el oficial de justicia, que fue en representación del Poder Judicial, y esta abogada que estaba tratando de tutelar los derechos de la esposa, de la ex cónyuge, del señor Jiménez, y bueno, tuvo este lamentable desencadenamiento violento que, obviamente, nosotros como institución colegiada dentro de la abogacía repudiamos enormemente y enérgicamente, porque esto es un ataque no solamente contra la justicia, sino también contra el propio ejercicio profesional. Una persona que intenta ejercer su trabajo, como fue el que trató de imponer la doctora Nora Bértola, un oficial de justicia que trató de intentar hacer cumplir una orden judicial, y este sujeto, de manera violenta, lo impidió. Por eso, como institución del Colegio de Abogados, repudiamos y le solicitamos al Poder Judicial que adopte las medidas pertinentes a los fines de evitar la reiteración de estas conductas que no solamente van en desmedro de la abogacía, sino que van en desmedro del conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, todas las organizaciones sociales tendríamos que, primero, salir a repudiar este tipo de accionarios violentos, y en segundo término, exigir a las autoridades la pronta resolución, el esclarecimiento del caso, y también una pena de que tenga un máximo rigor a los fines, reitero, de evitar este tipo de conductas que son nefastas. Además, estamos hablando, Andrés, de un ex concejal, en este caso de desastre, estamos hablando de un farmacéutico de la localidad, este señor que se llama Eduardo Seferino Jiménez, que tiene 48 años, o sea, que estamos hablando de una persona muy conocida en el ámbito de la localidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Una persona que cuenta con instrucción, como bien graficaz, es titular de una farmacia, por lo tanto es mayormente repudiable, es decir, que la violencia se encuentra en todos los extractos de la sociedad, y más aún, hay un caso de violencia de género contra dos personas indefensas, y este sujeto aprovechándose del estado de mayor vulnerabilidad de la funcionaria judicial y de la detrada, perpetró este atroz acontecimiento que hay que repudiarlo de todas formas. Claro, además, tengamos en cuenta que incluso la doctora Nora Sosa de Bértola, que es justamente la representante legal de la esposa del sujeto, está internada, creo que permanece internada en Rosario con estado reservado, ¿no? Efectivamente, ahora justamente ayer tuvimos noticias de la localidad de San Jorge, que colegas nos describieron que ya se encuentra en la localidad de San Jorge propiamente, porque hay una leve mejoría de su estado de salud, y esperemos que continúe en franca evolución, que sea positivo su evolución de la salud, ojalá que sea así, y eso anhelamos. Claro, pero tengamos en cuenta que el sujeto actuó con un fierro de unos 65 centímetros, lo cual usó el ex concejal cuando le dio la golpiza a las mujeres, o sea que es bravo esto, ¿no? Por supuesto que es bravo, como todos ustedes habrán visto, y lo que se comenta permanentemente, como estrategia judicial de defensa, siempre se propende a considerar estos sujetos que son inimputables, estos sujetos que no tenían estado de conciencia al momento de perpetrar estos acontecimientos, y en verdad no hay que permitirlo, como voy bien a decir, es una persona, primero intruida, una persona que había premeditado este acontecimiento violento y que después lo llevó a cabo, lamentablemente. Con estas consecuencias desagradables para el estado de salud de las dos víctimas. Reitero, dos víctimas, dos personas, dos mujeres. Y este sujeto, este sujeto se aprovechó de este estado y bueno, tuvo esta consecuencia desfavorable. Andrés, muchas gracias, un gran abrazo, saludos. Un gran abrazo para vos, Hugo, gracias por hablar. Por favor, el doctor Andrés Abramovich, secretario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Santa Fe.